Mi nombre es Daniela Herrera, tengo 20 años y estudio Comunicación Social y Administración de Empresas en la Universidad Javeriana. Me encanta el mundo de la moda y a través del modelaje he podido acercarme un poco más a esta industria. Uno de mis enseñadores preferidos es Givenchy, por eso me encantaría entrevistar a Kelly Blanchard, pues ella representa lo que es Tamar País. Si tuviera la oportunidad de entrevistarla, le preguntaría, primero, con qué elementos de la moda se caracteriza y qué no puede faltar nunca a la hora de vestirse. Segundo, me gustaría preguntarle cómo hace para mantener ese equilibrio entre su vida personal y profesional, pues es considerada una de las mejores actrices de Hollywood, con más de 6 películas protagonizadas y múltiples premios, entre esos, un Oscar. Pero por otro lado, se caracteriza por ser una madre en plan, por tener siempre a su familia como una prioridad. Por último, me preguntaría, ¿cuáles son esos valores que ha enviado toda su carrera, que hoy la convierte en la gran actriz que es? Quiero ser la próxima chica ahí en 2011, porque considero que tengo todas las características para representar el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!